¿Qué tal mis amigos? Una vez más regresa Richard TV para todos ustedes y pues en esta ocasión estamos pues llevándole un gran homenaje a una de las grandes personas del mundo sonidero el señor Jorge González, sonidos son clave de oro, originario de Ciudad Neza pues en esta ocasión mis amigos venimos a platicar con la familia venimos a que nos platiquen qué es lo que pasó con el señor Jorge González también pues a ver qué va a pasar con el equipo de audio, qué va a pasar con la locución de este gran sonido y mis amigos vamos a platicar, vamos a conocer a detalle y a darle un gran homenaje al señor Jorge González que muchas veces lo vimos en muchos bailes, una persona muy alegre, muy carismática y pues como siempre llevando alegría por muchos lugares una leyenda, se va una gran leyenda sonidera y pues en esta ocasión pues estamos tristes, Richard TV está triste mis amigos pero vamos a llevarle unas escenas en las cuales ustedes van a poder recordar todo lo que vivió, todo lo que hizo y el gran legado que ha dejado este gran sonido son clave de oro mi amigo Jorge González, un abrazo te mando hasta donde quiera que estés y pues gracias por todo ese delegado que dejaste, por todas esas alegrías, por toda esa música y por todas esas veces que hiciste bailar a millones de personas muchas gracias Jorge González y pues vamos a conocer más de tu historia vamos público Descarga del son clave de oro Mira como dice Descarga del océano Anel es sabroso Descarga Son clave de oro Descarga Son clave de oro Descarga Sí señor A bailar Y suena la tumba Mis amigos pues estamos con el hermano de Jorge Luis Alberto González mi hermano pues antes que todo saludo a todo el público de Richard TV Bueno pues antes que nada muy buenas tardes a toda la gente que ya escuche este video pues mi nombre es Luis González y estamos aquí con mi gran amigo Richard hoy desgraciadamente en el deceso de mi hermano Jorge González pero aquí estamos ya echándole muchas ganas Ahora en esta ocasión estamos con el hermano Daniel González mi hermano pues saluda al público de Richard TV Hola que tal buenas tardes buenas noches buenos días para la hora que estén viendo este video de antemano bienvenidos bienvenida para ti Richard a que estés en tu casa y bueno pues estamos aquí muy contentos a la vez tristes pero pues para que la gente se entere de bastantes cosas de sonido son clave de oro bienvenidos Hola mis amigos estamos con el hijo de Jorge González igual Jorge González Junior mi amigo pues saluda al público ¿Qué tal amigos? a toda la gente que nos alcance a escuchar en el canal de Richard TV buenas tardes a nombre de la familia González Jorge González Junior son clave de oro también el hermano de Jorge González Willy González saluda al público hola que tal amigos los saluda reciban un afectuoso saludo de su amigo Willy González son clave de oro pues mis amigos como ustedes se enteraron hace unos días falleció el señor Jorge González una gran leyenda que se va de este gran mundo pero nos deja unas grandes enseñanzas mi hermano pues mucho público nos preguntó quería saber en las redes sociales ¿Qué es lo que pasó del fallecimiento? ¿Nos podrías platicar a todo el público? ¿Realmente falleció de la enfermedad del COVID? Platícanos un poco de esa parte Mira Richard no, afortunadamente mi hermano no falleció de eso sí comprendo todos estos malos entendidos de la gente del público fíjate que mi hermano Jorge a raíz de hace como un año él ya le dio un preinfarto y ya tenía complicaciones en su salud desgraciadamente no se cuidaba estaba tenía a raíz de que falleció mi mamá quedó muy dolido mi hermano mucha responsabilidad sacar muchas cosas adelante después viene el fallecimiento de mi papá entró como que en una depresión que ya no como que ya no quería levantarse como que no aguantó ya su su ritmo de vida su corazón te digo que hace como un año falleció sufrió un preinfarto tenía que checarse la presión empezó con problemas de la hipertensión empezó con problemas le mandaron estudios para que se checara la diabetes y no, no, no la verdad no se cuidó no hizo caso no hizo por cuidarse pasó el deceso de mi papá yo pienso que a raíz de eso ya traía arrastrando muchas cosas en su corazón muchas pues muchas muchas circunstancias que él no no se cuidaba y tú sabes que esto en el ambiente de los sonidos también hay muchas malpasadas somos muy 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 taqueros muy eso a él le dijeron que le bajara la grasa los triglicéridos todo eso y no hizo caso no hizo caso y él desgraciadamente recibió un infarto ahí tenemos la acta del certificado de difusión un infarto al miocardio un infarto fulminante al corazón y de eso se nos fue mi hermano que crees que él no 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 estuvo en cama no no él estaba bien estaba completamente bien no él no sufrió nada él dichosamente estuvo con nosotros siempre estaba al tanto él siempre le dábamos que diera una una imagen nosotros siempre trabajando aquí dándole mantenimiento al sonido y todo eso y él no él salía como siempre salía ahora que pasó esta pandemia que estamos viviendo que ya no salgas él estuvo aquí estuvimos todo todo tranquilo definitivamente fue algo que se le subió la presión y ya no salió de eso se le subió la presión no pensamos que iba a estar todo normal estuvimos un día antes con él platicando echando cotorreo al parecer se le subió la presión y no aguantó su corazón un infarto fulminante al corazón a qué horas ustedes se enteran mi hermano del fallecimiento y quién lo acompaña en esos últimos momentos fíjate que en todo momento estuvieron sus hijos su esposa mi cuñada mi sobrino Jorge mi sobrina Gloria que vive aquí con él mi sobrina Mireia que había venido de visita fíjate que fue algo inesperado fue algo inesperado el miércoles el día 14 yo estábamos aquí el 13 en la noche el día martes ya para amanecerme nos fuimos como siempre nos fuimos yo estaba yo vivo en la calle 26 de aquí de la colonia del sol estaba en tu pobre casa y me habla mi hermano qué crees ven porque Jorge se puso se puso malo se le subió la presión y le digo yo al momento reacciono le digo de qué se puso malo pues de qué de qué me dice vente rápido entonces este yo pues en lo que me alistaba me levanto y eso me dice mi hija tengo una una señorita que me dice vámonos rápido dice mejor se le subió la presión a mi a mi tío anda padeciendo de eso y venimos y cuando llegamos aquí pues recibió el infarto desgraciadamente no ya no no hicimos por llevarlo a ningún hospital porque pues él era fuerte estaba bien lleno de vida nunca esperamos eso Richard que fuera a pasar eso pero estaba aquí al momento aquí vive mi hermano Daniel que vive mi hermano Willy y bajaron luego luego pues a ver qué pasó pero ya no no se pudo recuperar ¿a qué horas fue el deceso? más o menos fue como a las como a las 3 de la mañana 3.30 por allá sí sí porque yo llegué aquí como a las las 4 cuarto para las 4 y él ya este te digo que ya ya no lo alcancé fue un infarto fulminante y fue lo que nos diagnosticaron los doctores pues mis amigos ustedes ya escucharon pues la triste noticia en la manera en la cual pues él se despide de este mundo pero también mi amigo algo muy importante fue una gran escuela en la cual pues muchos sonidos de Nesa siguieron su ejemplo y en esa gran escuela ustedes también fueron parte de esa escuela porque ustedes acompañaban a Jorge González en todos los bailes yo te veía en los bailes también hablando ante la locución tú ahora eres parte de esta empresa Son Clave de Oro desde hace cuánto tiempo tú acompañaste o empezaste con tu hermano en esto del sonido uy pues fíjate que nosotros fuimos los que empezamos desde el primer baile desde el primer baile te voy a recalcar algo algo que quede presente el sonido le empieza a mi papá mi hermano Alfredo y mi hermano José González el cual les mando un saludo ellos tuvieron su etapa se retiraron y ya acabó ahí una etapa nosotros retomamos el sonido mi hermano Jorge y yo con esa inquietud por un gusto nosotros retomamos el sonido nosotros empezamos empezamos desde abajo no tenemos transporte no teníamos nada empezamos empezamos yo y él echándole muchas ganas y desde ahí desde allí empezamos después nos compramos una camionetita y empezamos con nuestros amplificadores 65HF 750 luego ya empezamos a meter mil las unidades las Atlas después así fuimos innovando fuimos innovando y fuimos pues creando el sonido desde yo estoy con mi hermano Jorge desde que te diré desde los 12 años esa inquietud él tendría unos 16 años 17 años yo desde los 12 años 13 ya andábamos ya andábamos los dos los dos pegaditos y ya empezamos desde ese entonces con el con el equipo de sonido que ahora pues se ha transformado en una empresa y de hecho hablando él hablando yo y así así con el paso de los años logrando ahora este equipo de audio que pues ya se ha ido convirtiendo en una cosa más grande Richard bienvenidos esta es su casa a toda la gente a todos los seguidores y les brindamos nuestra casa bienvenidos Richard a todos sus colaboradores y pues los dejamos en su casa mis amigos aquí en las calles de Ciudad Nesa son clave de oro una leyenda aquí en Ciudad Nesa platícanos un poco la historia que tiene lo que ha logrado en Ciudad Nesa este sonido y ser conocido aquí en las calles que estamos viendo pues y explicándole al público sobre pues la partida de esta gran leyenda Jorge González mi hermano mira Richard pues aquí gracias a Dios cuando nosotros llegamos aquí empezamos a trabajar el sonido yo me integré casi a la edad de los 15 años iba en tercero de secundaria recuerdo entonces el sonido pues era a Dios gracias muy solicitado aquí empezamos a trabajar posteriormente el sonido empezó a salir fueras y los eventos de la colonia del sol los cubría yo yo era la voz que me quedaba a trabajar aquí con cualquiera de mis hermanos porque él salía en ese tiempo pues era un camioncito nada más que se movía posteriormente fue creciendo fue creciendo gracias a Dios y pues seguimos trabajando seguimos adelante y en algunos eventos llegaba mi hermano Jorge en algunos eventos llegaba yo con cualquiera de mis hermanos mi sobrino posteriormente entonces a Dios gracias pues mucho mucho trabajo en su momento con el sonido son clavadero aquí en la colonia del sol ahora por cuestiones jurídicas casi todo el trabajo está en provincia más que nada pero seguimos trabajando con bastante gusto y hasta la fecha continuamos con el legado que dejara mi hermano Jorge González ¿cuántos años cumple ya el sonido de trayectoria? platícanos ya ¿cuántos años? mira pues nosotros aproximadamente nosotros nosotros vamos a hablar así fácil fácil sin temor a equivocarme que lo agarramos nosotros 38, 39 años nosotros porque lo inició como todo tiene un inicio lo inició mi padre posteriormente vinieron mis hermanos pero de que nosotros lo agarramos en forma que nos gustó vamos a hablar de 35 años delante un poquito más un poquito menos pero es el tiempo que mi hermano Jorge González él fue el primero que se integró al movimiento de los sonidos y de ahí fue mi hermano Luis posteriormente mi hermano Willy siendo más chico que yo él se integró antes que yo posteriormente yo pues me gustó también me jaló mucho yo dejé mi trabajo yo tenía mi trabajo en el gobierno lo dejé me gustó el negocio del sonido y pues adelante ahora es mi vida es mi pasión y no nomás mía de mi familia tan así de mi hermano que pues su vida hasta el último momento con el sonido son clave de oro Jorge González como hermano como era era de carácter fuerte era noble platícanos un poco como era contigo mira en lo personal conmigo para mí no fue mi hermano fue mi padre ¿por qué? porque tenía un carácter tremendo pesadísimo en cuestiones de su trabajo que para él él siempre lo dijo el trabajo aquí nos olvidamos de que somos estos somos aquello yo tengo que ofrecerle un respeto al público como tú como cualquiera de todos nosotros entonces él era muy perfeccionista en su trabajo mucho muy perfeccionista y le agradezco que gracias a Dios aprendí en lo que es del sonido pues también igual y eso se lo inculco a mis sobrinos a mi hijo a mis hermanos tratar de que todo jale a la perfección porque mi hermano así lo quería y así le gustaba tan es así que mi hermano a los eventos a nosotros todos nosotros tuvimos la confianza tan grande de que mi hermano había veces que llegaba o no había veces casi ya los últimos años llegaba mi hermano nada más a cubrir su evento y ya nomás me preguntaba en el personal a tu servidor ¿qué pasó carnal ya calaste? no, todavía no o si ya había calado ya carnal ya calé ¿cómo se oye? ahorita que escuches tu voz que cales tu voz me dices ¿qué le falta? ¿qué le quito? ¿qué le pongo? o sea una confianza tremenda y en cuestión familiar ¿para qué te digo? un super hermano no porque Dios me lo haya recogido no, no al contrario si aún si ahorita estuviera en vida aquí con nosotros parado lo mismo te diría una persona muy noble muy cariñosa muy amorosa con toda su familia con todos sus hermanos ¿qué te puedo decir? una persona para mí bastante especial y como te lo voy a repetir no fue mi hermano fue mi padre porque mi padre era de un carácter muy muy no vamos a decirlo amargo sino que muy reservado en todas sus cuestiones como él venía de la provincia y todo eso teníamos hasta él a mi padre decirle una vez oye papá te quiero porque teníamos miedo que nos dijera pues que es maricón o que es entonces mi hermano Jorge no mi hermano Jorge nos enseñó muchas cosas mucho muy bonitas y eso nos ha motivado a todos a todos para que para continuar adelante con lo que él forjó con su vida entonces por eso te digo una persona muy especial y una persona que sé que me está escuchando que no lo vamos a defraudar porque aunque no lo creas toda nuestra vida hemos estado pegados en el sonido él siempre fue la imagen por cuestiones de que yo encargado del audio mis hermanos de mantenimiento de equipo de que todo trabajara bien plantas todo iluminación y él nomás llegaba a expresar su alegría a contagiarle de su alegría a la gente con su música su forma de trabajar pero el sonido su clave de él sigue adelante ¿y cómo era el señor Jorge González son clave de oro en el ambiente sonero? ¿cómo se relacionaba y cómo se llevaba con los demás sonidos no sólo de Nesa sino los grandes sonidos? mira ahí sí es una cuestión muy difícil que yo te pueda decir ¿por qué? porque era como todo había sonideros había compañeros sonideros que le caían bastante bien y había compañeros sonidos como todo que les caía mal que a lo mejor no congeniaban con su forma de ser porque mi hermano era una persona una persona franca que si algo no le gustaba era la hipocresía si era un ejemplo no le caías bien pues no me cae bien y no hay ningún problema pero él era una persona muy honesta en ese aspecto muy honesta franca y si había que decir alguna cosa la decía de frente por eso había es como todo te voy a repetir gente que no le gustaba su forma de ser pero había gente también que que le encantaba su forma de ser porque era una persona honesta en ese sentido pues ya lo vieron mis amigos parte también de como era mi buen amigo Jorge González con la familia y también como era en el medio sonidero pues hermano pues ahorita más adelante vamos a también a platicar pues del equipo de audio y vamos a platicar más allá de los consejos y cosas importantes que nos dejó esta gran leyenda Jorge González mis amigos ahora estamos ya se los presentamos el hijo de Jorge González también Jorge González mi hermano platícanos un poco de tu señor padre cómo fue contigo cómo lo recuerdas qué enseñanzas te dejó qué consejos te dio que pues los tomas en cuenta y pues te ha hecho una gran persona platícanos claro que sí amigo Richard antes que nada bueno pues a todo el público a todos los publicistas seguidores radiodifusoras un fuerte abrazo de la familia González bueno antes que nada pues mi papi en lo personal era una persona bastante no lo digamos como cuadrada sino era una persona seria con mucho amor con mucho cariño en lo personal particularmente a mí me llevó a trabajar muy chiquito mi Richard me llevó a mí me empezó a llevar al sonido a los ocho años yo ahorita tengo veinte años él me empezó a meter a los ocho años me decía vente hijo vámonos a trabajar aunque me cargues los discos y mi papá siempre sus palabras de él siempre que a mí en lo personal me dijo quiero que te enseñes quiero que aprendas yo mi Richard en lo particular él hizo que me pegara mucho con mi tío Daniel que es el encargado del audio mi papá hizo que aprendiera desde polarizar una bocina polarizar cables soldar con cautín mi papá me transmitió mucho eso un trabajo constante un trabajo a perseverar mi Richard en lo particular ahorita ya en el momento me empezó a meter él mucho a la iluminación al video en lo particularmente pues sé conectar mi tío me empezó no mucho porque particularmente pues mi tío Daniel es el que él es el que se dedica al audio pero tengo nociones conectar amplificadores los lucinas aparatos mezclador a todo pero como tal mi papi siempre fue una persona que me decía él siempre a base de trabajo lo que tú llegues lo que tú consigas en el puesto que estés poquito mucho aquí no hay niveles mi Richard aquí con mucha humildad con mucho corazón todo es a base de trabajo esa era la palabra de mi papá mi papá era muy serio era muy cuadrado con mucho amor porque nos quería a nosotros mis hermanas a mis tíos a todos nos quería un montón pero siempre él era eso trabajar el sonido no es hobby el sonido es un trabajo el sonido es era la vida de mi papá de mis tíos de mis abuelitos entonces eso fue mi Richard él nos enseñó siempre a trabajar con el corazón con mucho respeto dirigirnos a las personas con mucha humildad tienen la misma importancia gente de staff la gente que locutorea ahorita los compañeros sonideros que son de renombre pero siempre en papá esa fue su palabra todo a base de trabajo mi Richard y a mí particularmente me enseñó me enseñó mucho aprendí mucho de él Richard aprendí mucho de él porque siempre fue a base de trabajo enséñate a polarizar una bocina enséñate a polarizar cables enséñate a conectar enséñate a puentear las luces o sea siempre mi Richard y con mucha humildad con mucho respeto lo digo empecé muy chiquito y me quedaba dormido mi Richard no me quedaba dormido ya luego en papá me quedaba dormido ahí en una cajita luego me subí al camarote del trailer pero siempre fue eso a todos mis tíos siempre tengo grandes maestros mis tíos por supuesto también son maestros fundamentales en mi vida mis abuelitos pero eso siempre fue a base de trabajo constancia perseverancia con mucha humildad con mucho corazón lo que hagamos lo que hace la empresa de Son Clave de Oro lo hacemos con mucho corazón con mucho respeto con mucha humildad para todo el público mi Richard pues mis amigos ya lo escucharon grandes enseñanzas grandes anécdotas que tuviste con tu señor padre pero algo también muy importante que quiero yo mencionar es al público el cual pues este sonido va a seguir y también pues va a tener una nueva voz porque pues tu señor padre también está al frente y siempre está al frente del sonido ahora es verdad que tú vas a estar frente al sonido platícalos un poco de que de esto de que vas a estar inventando claro que sí mi Richard mira mi papi de un tiempo para acá ya tiene ya tiene casi tres años cuatro años él me empezó a promover primero como sonido bacano era el nombre que traía y mi papi me empezó a enseñar había ocasiones con mis tíos que luego decían son clave de oro y luego me decían papá tócale hijo un ratito voy a a cenar y ya me dejaba tocando con mi papá un ratito luego igual con mis tíos no tócate la batucada pero siempre en conjunto de o sea siempre nosotros nos manejamos porque somos una familia más que nada y las voces están están las voces de mi tío Daniel está la voz de mi tío Luis Alberto y por supuesto claro que sí con mucho respeto con mucha humildad vamos a hacer lo posible y Dios mediante con mucho corazón con mucha humildad sacar el nombre de son clave de oro en alto inyectar juventud inyectar esa chispa que la gente siga siga al pie porque ya se mantuvieron con mi papi 39 años porque no un poquito más con la familia González vienen cambios nuevos viene nueva logística tenemos muchas cosas para implementar y qué mejor un cambio está la voz de mi tío Daniel que es la experiencia está la voz de mi tío Luis que es la escuela y me sumo con mucha humildad con mucho cariño a todo el público vamos a inyectar frescura vamos a tratar de que se vea una imagen bonita nueva con mucho corazón y con mucho amor como mi papi don Jorge nos enseñó pues mis amigos ahí está ya conocieron la primera voz de Son Clave de Oro más adelante vamos a platicar también sobre el staff técnico quiénes están todavía actualmente con el staff técnico cuándo qué fechas tienen pues ya en un futuro para que ustedes también conozcan pues mi hermano más adelante platicamos vamos a seguir platicando gracias hermano claro que sí mi Richard a toda la gente 100% Richard TV Son Clave de Oro el maestro del bajo familia González te saludo a tu amigo Jorge González Jr. pues mis amigos estamos aquí con Willy González hermano de Jorge González mi hermano actualmente ahorita cuánto equipo de audio tiene Son Clave de Oro bueno yo este a todo tu público yo me dedico más que nada a la logística y al mantenimiento de los transportes de las plantas de luz más que nada del audio para Son Clave de Oro manejaba lo que es dos camiones Thornton como el que están viendo o como el que vamos a ver manejaban dos para Son Clave de Oro y 40 bocinas de de grave este 20 cajas de medio EAW850 y este pues iluminación bien pantalla se tiene otro audio que es para para rentar se lo rentamos a muchos pues ahora sí que a muchos compañeros verdad equipos ya grandes de renombre no voy a decir este quiénes para no muchas de las veces se renta un audio este muchas de las veces hasta por una para evitar una presión o un accidente los bailes tú sabes que luego en provincia acaban este pues ahora sí que ya tarde luego empiezan hasta las 10 de la noche y entonces me hablan oye Willy rentame el audio porque muchas de las veces anda uno hasta Querétaro y al otro día tiene el evento en Puebla entonces ya no entonces yo más que nada sí me dedico a en ese sentido a a la logística y al mantenimiento de del audio sí igual para el audio que se renta son igual 40 graves 20 medios su planta de luz este pues contamos con contamos con el el equipo la infraestructura la experiencia la gente y primero que nada con la bendición de Dios y ahora sí que todo 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 hasta ahorita pues ahora sí no hemos tenido ninguna ninguna queja y ahorita mi hermano actualmente con cuánto staff único cuenta son clave de oro pues es variable te diría yo te echaría mentiras porque todos los compañeros sonideros tanto como nosotros sufrimos de staff ya no es como antes ya este si tenemos tres eventos a la semana empezamos 12 al otro ya van 9 ya vamos terminando 5 o 6 ya no es como antes que le tenían un amor se ponían la camiseta es raro el que el sonido que ya tiene ahora sí que un staff ya que dice yo sí cuento con 10 12 personas ahora ya es un poco más fácil ya cuentas con tecnología que antes no ya aparte de eso pues es maña de cargar los bafers y todo eso pero sí ahora sí que este pues estamos con ya también tenemos nuestros añitos y somos no voy a decir que somos los mejores tampoco los peores pero sí ya 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 este ya tenemos una escuela ya tenemos una escuela que hemos este pasado por varias cosas entonces ya vemos lo que está bien y lo que no y entonces sí contamos ya vamos a decirlo así con un profesionalismo no más que nada algo mi amigo que me gustaría que le platicaras a todo el público de que son clave de oro pues le tenía una sorpresa a Jorge González con el equipo de audio que ya no lo vio platícanos de esa sorpresa que ustedes la tenían preparado al señor Jorge González y pues ya no lo pudo ver sí mira ahorita pues ya estamos en una nueva etapa a ver de son clave de oro se adquirieron con mucho sacrificio una unos case de iluminación se adquirieron unas pantallas este estamos por cambiar los las cajas de los graves y si mi hermano Jorge ya la verdad este pues él ya nada más se encargaba de llegar a dirigir de llegar a hablar este entonces no era como una sorpresa que íbamos para tener nuestro próximo evento para con él ya no se la pudimos dar este por cuestiones del destino no lo sé pero ahora sí que pues él está con nosotros él no él no ha muerto él sigue con nosotros y espero que nos vea desde donde quiera que esté nos cuide y pues vamos a seguir adelante echándole muchas ganas y unidos y con la seriedad y la responsabilidad que siempre él nos inculcó porque él era muy estricto era muy estricto y pues vamos a seguir ese camino ¿no? pues mis amigos vamos a pasar ahora sí a conocer a las tres voces que van a estar frente a Son Clave de Oro para que nos platiquen así es que vamos público y conozcamos las tres voces las nuevas tres voces de Son Clave de Oro vamos público ahora sí mis amigos les voy a presentar a las tres voces que van a estar frente a Son Clave de Oro para que las conozcan pues vamos a empezar de este lado mi hermano bueno pues hola ¿qué tal? les habla su amigo Daniel González Sonido Son Clave de Oro bueno pues más que nada para decirles que seguimos adelante seguimos trabajando y claro pues ahora pues ya agarrando más en forma los micrófonos que de hecho pues lo hacíamos con la compañía de mi hermano Jorge nosotros estábamos atrás de él encargados más del sistema del audio de que todo el audio trabajara como Dios manda como él lo necesitaba como él lo requería y como él lo pedía pero pues ahora por esta situación pues ya tenemos que estar un poquito más al frente más con el trato del público y con mucho gusto con mucho orgullo y con la enseñanza que me dejó mi hermano pues nos sentimos pues con bastante responsabilidad de hacerlo pero lo vamos a hacer con bastante energía con bastante fuerza porque él así nos lo enseñó su servidor Daniel González claro por supuesto más que nada nosotros venimos tenemos la escuela por supuesto de la familia González de mis tíos y qué más les digo mi gente venimos a inyectar esa bonita juventud traemos mucha chispa mucha alegría por supuesto tenemos la escuela de mi tío Daniel González la experiencia de mi tío Luis Alberto tenemos la escuela que a base de trabajo mi papi don Jorge nos enseñó a trabajar con mucho corazón y qué les digo me integro con mucho cariño con muchas ganas de hacer con mucha humildad por supuesto ante toda la gente ante los compañeros de trabajo a salir adelante por supuesto a dar lo mejor de nosotros para la empresa son clave de oro el maestro del bajo y por supuesto tu amigo Jorge González Junior nosotros iniciamos esto yo y mi hermano Jorge de hace muchos años ahora vamos a seguir con esa imagen con ese legado con esa escuela siempre esto estamos dolidos pero estamos de pie estamos más dolidos que nunca con muchas muchas cosas que van a venir hoy con mi hermano Daniel mi hermano Willy mi sobrino Jorge Junior con mi hijo Adair González con mis sobrinos Aarón González Gael González toda la familia a todos a mis cuñadas a mi esposa a mis hermanas a todas les mando un saludo un fuerte abrazo a mis sobrinas con toda esa gente que está detrás de este equipo de sonido les mando un saludo y un fuerte abrazo a todos los contratos que vienen adelante los contratos que ya están en un futuro van a llevar el mismo equipo de audio va a haber algunos cambios para ese público que pues tiene ya firmado el contrato platíquenos cómo van a ser ya los contratos con esas fechas que ya tienen pactadas mira Richard este de hecho queremos decirle a la gente que tengan la confianza de que el sonido son clavidero va a llegar a cubrir sus eventos como lo hacía mi hermano Jorge tengan la plena confianza la única gran diferencia que que podríamos decir que se va a estar que no está presente mi hermano Jorge que el sonido va a llegar mejor mejor no como lo habían visto el año pasado no como lo vieron los últimos o los primeros meses de este año porque de hecho nosotros teníamos reservada para él una sorpresa que desafortunadamente no pudimos dársela a él en vida que estuviera con nosotros porque adquirimos unos case de iluminación adquirimos unas pantallas hicimos varios movimientos que para él iba a ser una sorpresa pasando primeramente nosotros esperábamos que se levantara esta situación que está ahorita en el país y lógicamente en el primer evento que regresáramos presentárselo al público y presentárselo a él o sea como te digo mi hermano era ya la persona que llegaba al evento una hora antes dos horas y nosotros nuestra idea nuestra intención de mis hermanos de mis sobrinos o sea era darle la la sorpresa al momento de que empezara a trabajar al momento de hacer su presentación que viera el cambio del sonido esa era pues nuestra nuestra intención desgraciadamente no pudimos dárselo en vida pero estamos seguros que él desde el cielo nos va a estar acompañando el día que eso suceda que vamos a trabajar y para mi hermano para que lo disfrute que vea reflejado el sacrificio de todos lo que conformamos este sonido y pues seguir adelante si Richard porque fíjate que él llegaba él llegaba ya al evento y luego él no sabía lo que íbamos a poner él él llegaba con esa responsabilidad con ese con ese criterio porque era era muy no era enojón era estricto era estricto en su trabajo él siempre nos decía chamba chamba cotorreo cotorreo chamba él no sabía luego lo que íbamos a poner nosotros nosotros cuatro los que estamos ahorita de hecho llegábamos instalábamos poníamos nosotros veíamos así tocara con un módulo él echaba el mismo sabor él llegaba y veía y decía qué pusieron qué onda cómo armaron ya veía y le gustaba pero él siempre con ese compromiso con ese profesionalismo siempre trabajaba y vamos a echarle y llórale carnales siempre fue nuestra palabra lo que esa unión que que nos enseñaron nuestros padres y siempre lo practicamos con él mismo él él llegaba luego no sabía qué onda qué pusieron qué trajeron el trailer o qué trajeron los dos camiones o qué ya esto luego cómo van todo bien sí todo bien carnal ya qué pusieron pues ahorita que vengas tú vas a ver pero él llegaba y él veía lo que lo que estaba puesto y que siempre con ese compromiso Richard yo les agradezco por abrir las puertas de su hogar para que todo el público sonidero para todos aquellos seguidores son clave de oro que pues no estaban enterados y pues son grandes admiradores de este gran sonido pues de antemano muchísimas gracias se los agradece Richard TV y pues desde aquí Richard TV al maestro Jorge González pues le quiere mandar pues gracias por todas las enseñanzas las alegrías la música que les llevó las veces que platicamos con él todos los buenos consejos a veces pláticas tristes pero siempre sacaba algo bueno de todo lo que hacía pues de aquí le mando pues muchas gracias por todo lo que nos llevó en el medio sonidero una gran leyenda se va pero pues nos deja un gran legado y ahora ya es una nueva leyenda en el medio sonidero pues mi hermano pues mi hermano Richard mi gracias esa es tu casa cuando gustes tienes las puestas abiertas de esta casa y como les reitero a toda la gente seguidora de Sonido Son Clave de Oro que seguimos adelante seguimos trabajando con mucho gusto síganos en nuestras redes sociales la página oficial de Sonido Son Clave de Oro ahora la página de Daniel González Son Clave de Oro la página de mi hermano Luis Alberto la página de mi hermano Willy la página oficial de Jorge González Sonido Son Clave de Oro Familia González la página de mi sobrino Jorge González Junior y pues que esperen grandes sorpresas porque tenemos que seguir adelante como él nos enseñó y pues siguiendo al 100% y de antemano pues agradeciendo el apoyo total incondicional de toda mi familia el apoyo de mis sobrinos de mis sobrinas el apoyo de mi hijo Aronatanael que pues poco a poco se está sumando a este movimiento con nosotros y bueno El Sonido Son Clave de Oro sigue en pie seguimos adelante y espérenos muy pronto con grandes sorpresas Richard a toda la gente que sigue a Richard TV por supuesto la gente de Estados Unidos la Unión Americana la gente del país de todo México les decimos que la familia González Son Clave de Oro sigue de pie seguiremos trabajando por supuesto con mucho amor con mucho cariño con mucha humildad para toda la gente para los compañeros de trabajo claro por supuesto clubs de baile radiodifusoras toda la gente que siguió a mi papi a mis tíos a mi familia durante 39 años seguimos al margen seguimos trabajando con mucho amor y lo seguiremos haciendo siempre a nombre de la familia González Jorge González Junior seguimos trabajando el Facebook Son Clave de Oro familia González el Facebook oficial y Jorge González Junior síganos en las redes sociales por supuesto con mucho cariño les los agradecemos a mi amigo Richard TV y toda su gente bueno Richard pues quiero agradecer esa entrevista a este espacio que nos brindaste de verdad de todo corazón quiero agradecer también a toda la gente que se ha preocupado por llamarnos por dar sus condolencias por su por alentarnos a seguir en este movimiento quiero agradecer a mucha gente que está detrás de este equipo de sonido que tal vez no se ve pero es muy importante y ha participado mucho en las buenas en las malas quiero agradecer a la gente que se está sumando quiero si puedo mandar un un saludo para para Pepe Toro para a Fellín para el señor Oscar Pérez al señor Guillermo Tellez a mucha gente que nos ha ofrecido de corazón su ayuda a mucha pero de verdad mucha gente que ha estado con nosotros un abrazo un saludo a todo el canal de Richard TV a todo el público cuídense mucho y primeramente Dios el son clave de oro estará siempre 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 en nuestros corazones mi hermano Jorge González estará siempre la esencia siempre el sabor siempre sus enseñanzas siempre su escuela su música que dejó mucha música nos dejó mucha música que no dio a conocer que ustedes la irán escuchando con las voces y el verdadero sabor de la familia González que Dios me los bendiga gracias y cuídense mucho muchas gracias a toda la gente que se preocupó por nosotros a toda la gente de todos los estados de la república de Estados Unidos muchas gracias por sus muestras de cariño para con mi hermano para con nosotros verdad muchas gracias a ti Richard a tu público que te tomaste la molestia de pues ahora sí de venirnos a visitar aquí a tu casa reiterándoles a los promotores a las nuevas generaciones que seguimos adelante contamos con la infraestructura suficiente la experiencia la experiencia tenemos pues ahora sí que la mano de obra y las herramientas verdad tanto como musicalmente hablando también tenemos una experiencia están atrás de nosotros grandes conocedores de la música coleccionistas como es Fellín como es el niño muchas gracias amigos recuerden comenten debajo del video vamos debajo para que le hablen y le marquen le manden whatsapp y le digan los vieron con Richard TV pues nos vamos nos despedimos y por recuerden hay que suscribirse al canal y Richard TV pues llevándoles un gran homenaje en esta ocasión son clave de oro el maestro Jorge González vámonos público vamos abriendo la blota dice venga las guitarras ándale ándale sabroso